El Departamento de Salud Estatal de Texas le ha pedido al CDC más dosis de la vacuna contra el COVID-19. Las vacunas serán distribuidas en 358 condados a lo largo de esta semana aquí en Texas. Uno de esos condados es B, donde se encuentra la comunidad de B. Hoy hablamos con varios residentes quienes nos dijeron estar esperando las vacunas ansiosamente, pero especialmente las personas mayores de edad. Ellos quieren saber cuándo llegará y cuándo será su turno para administrársela. Todas las personas mayores de 65 años que viven aquí están muy interesadas y han estado pendientes en las redes sociales para saber cuándo estará disponible. Han llegado rumores de una fecha, pero aún no se ha confirmado. Hay varios sitios de distribución y el condado espera convertirse en un vacunador y poder crear un sitio de distribución móvil en el B County Expo. Otros residentes también dijeron que se administraría la vacuna cuando esté disponible.